Tenemos, por ejemplo, un alzado de una casa que vamos a convertir en perspectiva cónica. Entonces tenemos un piso, dos pisos, dibujamos por ejemplo aquí un balcón, que llegue hasta aquí, por ejemplo, y vamos a hacer por ejemplo aquí un tejado, vamos a ponerlo por ejemplo por aquí. Vamos a hacer que cubra el balcón, entonces llega hasta aquí, y ahora aquí hago dos líneas correspondientes al grosor del tejado vertical. Bueno, ese sería nuestro alzado, así en plan boceto, dibujamos una ventana aquí, por ejemplo, y aquí una puerta. Y vamos a dibujar aquí, por ejemplo, otra puerta. Bueno, es el alzado de una casa y se trata de convertirla en perspectiva. Entonces tenemos que saber cuánto sobresale el balcón, el tejado, etc. Entonces dibujamos la planta de la casa, esto sería la línea de tierra, el alzado, la casa viene por aquí, las puertas y ventanas tienen este entrante, lo pongo continuo, aunque en diádrico se pondría discontinuo, para que quede más intuitivo, esto viene un poco más hacia aquí, y llega por ejemplo hasta aquí. Entonces esto rodea la casa, vamos a darle el mismo grosor al balcón, todo, y continuaría hacia atrás. Bueno, y por último el tejado viene por aquí, y por aquí, alineado con el balcón, y vamos a darle, por ejemplo, este grosor. Este es saliente respecto a A. Vamos a hacer, por ejemplo, que el plano del cuadro quede alineado con el muro de la casa. Entonces este es el plano del cuadro, esta es la línea de tierra, y vamos a poner, por ejemplo, la fuga, vamos a ponerla aquí, en este punto. Por tanto, como va a ser una cónica frontal, el punto de fuga coincide con el principal, y la línea del horizonte será una línea paralela a la línea de tierra, y paralela al plano del cuadro. Entonces marco aquí, línea de tierra y línea de horizonte. Plano de cuadro, punto principal y punto de fuga. Por ejemplo, aquí. Una ortogonal al plano del cuadro. Esto es visto desde arriba. Entonces tenemos... Tenemos el punto de vista, V. Tenemos la dirección ortogonal sobre el cuadro. Y tenemos, por ejemplo, la casa. Entonces la casa, por ejemplo, tiene aquí una puerta. Y tiene aquí, por ejemplo, vamos a hacer solo el detalle del prisma. A partir de un punto cualquiera, bueno, queda más desviado, es igual. De repente sale un prisma, que es el suelo del balcón. Hasta aquí. Y va por detrás. Bueno, pues lo único que tendría que hacer es alinear V con este punto, y con este punto, y donde corte el cuadro, ahí está su perspectiva. Entonces, todas las líneas fugan hacia... Este es un ortogonal, desde V al plano del cuadro. Este es el punto principal. Todas las líneas fugan al punto principal. Todas las líneas que son siempre ortogonales al cuadro, ya que esta línea es paralela a este, y por tanto tiene la misma fuga. Por tanto, el balcón pasará por este punto y por este. ¿Hasta dónde llega? Pues como llega exactamente hasta aquí, entonces alineo V con este punto, y me corta aquí, al plano del cuadro. Entonces proyecto este punto, y sé que el balcón llega hasta aquí. Ya tengo el prisma del balcón. Entonces dibujamos aquí la horizontal, y aquí también la horizontal. Sería el grosor del prisma. Alineamos el punto este del final, que en realidad correspondería a este, y alineamos este con este. Llega hasta aquí. Eso quiere decir que tengo que subir hasta aquí el balcón. Y luego esto, si lo alineo, pues sería esta línea que viene por aquí, y va por aquí. Vamos a hacer la del final. La del final necesariamente, pues va por detrás. Y el grosor este viene por aquí. Bueno, vemos que no son coincidentes, porque esto todavía se mete hacia detrás. Y luego esto, al proyectar este punto, debe caer hasta la vertical por aquí. O sea que ya tengo aquí el detalle del balcón. Horizontal. Y aquí vertical. Bueno, y ahora para dar aquí la profundidad, lo vemos con otro caso, porque estos son muchos detalles. Lo marcamos así rápido. Esto tendría que fugar por detrás también, hacia aquel punto de fuga, hasta que intercepta la casa. Bueno, como decíamos, esto se proyecta aquí, y es el punto del final del balcón. Y la casa llega hasta aquí. Este punto, como está sobre el plano del cuadro, coincide con el mismo. Ya no hay nada que tocar. Vale. Vamos a hacer, por ejemplo, el grosor aquí para esto, alineando V con este punto, corta aquí. Levanto una vertical. Y tengo que el balcón va a llegar por detrás hasta ahí. Aquí una horizontal. Y aquí otra. Y lo mismo alineando esto con esto. Alineando V con esto. Corta aquí. Levanto una vertical. Y corta aquí. Aquí horizontal. Y aquí lo mismo. Fugo. Aquí apenas se verá. Bueno, esa sería la forma de obtener. Y por último, esto está todo en el mismo plano, pero esto no. Entonces alineo. Alineo con esto. Es un homotecio espacial. Entonces simplemente hay que desplazar esto. ¿Hasta dónde? Pues llega aquí. Proyectamos este punto. Cae aquí. Voy a hacer una línea que alinee este punto. Y cae sobre el plano del cuadro aquí. Vamos a marcar bien el plano del cuadro para no confundirnos. El plano del cuadro es este. Y coincide con la fachada. Es esto. Entonces al proyectar el extremo del tejado, cae aquí. Eso quiere decir que debe llegar hasta aquí. O sea, quedaría quizás algo más hacia adentro. Hasta aquí. O sea, que fuga hacia allá. Y ahora, como esto es una perspectiva frontal, las líneas resultantes son paralelas a las dos que tenemos. Entonces ya hacemos una paralela. Una paralela a esta de atrás. Y otra paralela. Esto está alineado. Otra paralela a esta. Una vertical. Y paralela a esas dos. De manera que al alinear este punto con este, me cae aquí. Y al alinear este punto con el de atrás, cae obteniendo ahí la vertical. Y luego esto. Fuga hacia esa fuga. Y esto también fuga hacia esa fuga. Bueno, este es el punto final de la casa. Igual que esto. Y fuga por detrás. Entonces tenemos la línea esta, original. Y tenemos lo que ha crecido el tejado. Con la intersección de los dos planos. Bueno, acabamos de transformar una casa que está en planta en una casa en 3D. Y para dar más impresión, una casa en perspectiva. De que... De que esté dimensionada. Aquí, por ejemplo, la lejanía. Vamos a imaginar aquí. Distintos bloques que tengan igual profundidad. Entonces, ¿cómo haríamos esto? Pues corresponde al tejado. Entonces tendríamos, por ejemplo, una primera franja, otra segunda franja, otra tercera. Entonces, todos estos puntos, uno, dos, tres, etcétera, los puedo alinear con V. Entonces tenemos la primera, corta aquí. Levantaríamos una vertical y donde corte a esta línea por detrás, ahí tengo el punto. A la línea que va hacia F. Luego, esta, corta aquí. Levantaríamos y donde vaya hacia F, ahí tengo el segundo punto por donde hago la horizontal. Bueno, de esa forma tenemos la profundidad. Mientras que las que tenemos aquí, si ponemos maderas, bastaría con alinearlas todas hacia el punto de fuga. Entonces tenemos, por ejemplo, esta. Por ejemplo, podemos ir cogiendo la mitad de la mitad siempre para que nos quede dividido en partes iguales. Entonces al final tendremos una división equitativa. O también podemos hacerlo por el teorema de Tales. Lo mismo aquí. Punto medio con medio, con medio, con medio, con medio, etc. Bueno, ahí tenemos una división ya en profundidad y ya tenemos la representación en 3D. Vamos a marcar aquí, por ejemplo, horizontal y horizontal. Bueno, por último, vamos, por ejemplo, a aplicar sombras como esta fuga, esta fuga. Entonces vamos a hacer, por ejemplo, a calcular la proyección del balcón sobre el suelo. Ya en perspectiva, tenemos dos verticales por los extremos y alineando esto con esto tenemos que esta es la proyección sobre el suelo. Entonces hacemos una horizontal y al bajar este punto tendremos la proyección de este punto. Que fugando hacia F tendremos la proyección de todo el balcón. Que es esto. Bueno, ¿para qué nos valdría esto? Pues, por ejemplo, para calcular pues la sombra, por ejemplo, de este punto. Entonces vamos a ver que la sombra de este punto caiga a seguir esta dirección, por ejemplo. Entonces la sombra de las verticales va hacia esta fuga. La llamaremos F sub 1. Y la sombra de los rayos quedará sobre esta vertical. Sobre esta línea vertical. Entonces vamos a ponerla, por ejemplo, si cae, esto corta al plano del suelo. El plano S corta el plano vertical según esta línea. Vamos a hacer entonces que la sombra de este punto pues caiga aquí. Entonces la sombra de esta línea será esta. Y la sombra del balcón será esto. La horizontal. Bueno, pues ya podríamos entonces sombrear ese tramo. Tenemos el balcón por la parte de abajo y luego que proyecta su sombra aquí sobre la parte de abajo de la casa. Bueno, esa sería la sombra que proyecta el balcón. Por ejemplo, ahora si hiciéramos podríamos hacerlo para todos los detalles de la casa. Vamos a coger por ejemplo esto. Esto fuga hacia aquí. Hacemos una vertical para saber dónde tiene la proyección el punto y una vertical aquí. Entonces alineando con V tiene la proyección aquí. Bueno, pues este punto lo mismo. Fuga la sombra de una vertical fuga hacia F1. Corta aquí. Levantamos una vertical. Coincide más o menos con esta línea. Y ahora esto va hacia el rayo que decíamos que quedaba. Esto era F1. y el rayo venía por aquí. Caía aquí. Esta es la fuga de los rayos. Por tanto, la fuga de ese rayo también caerá según esta dirección. Entonces decíamos que esto tenía la proyección aquí abajo. Aquí. Cortaba aquí. Levantábamos una vertical. Cortaba aquí. Por tanto, la sombra de este punto es este. La sombra de esta línea es una parallela y la sombra de esa línea es otra parallela. Bueno, este triangulito se proyectaría aquí. Entonces esto fuga hacia aquí y esto fuga hacia aquí. Corta aquí abajo y por aquí estaría el interior. Eso quiere decir que esto fuga hacia F1. Hacia F1. Voy a hacerlo un poco para que se vea fuga hacia F1 y corta aquí. Entonces levantando una vertical, la sombra de una vertical sobre un plano vertical es vertical y luego esto fuga hacia F1R. Hacia F1R desde aquí corta aquí. Por tanto, la sombra de esta línea es una horizontal. Uniendo este punto con este tengo aquí la sombra. Entonces ya puedo sombrear. Entonces tengo aquí la sombra de la ventana y por aquí. Como la ventana y la puerta tenían el mismo grosor, pues esto es la continuación. Por tanto, esto queda en sombra y al llegar aquí habrá que unirlo con esa esquina. Bueno, por último esto. También si hacemos la línea que viene hacia aquí que es por donde viene el balcón. Entonces esto fuga hacia F1R y hacemos lo mismo. Esto fuga hacia F1R donde corte aquí a la vertical ahí tendremos la sombra de ese detalle. Que es esto. O sea que ahí se proyectará la sombra de la puerta. horizontal y hacia allá. Bueno, tenemos entonces ahora por ejemplo la sombra de la casa. La casa llega hasta aquí abajo y va hacia F1. O sea, la sombra de la vertical es todo esto. Pero esta sombra cae aquí abajo. O sea, la sombra del balcón cae aquí y se proyecta aquí en el suelo. O sea que vendría por aquí. Mientras que esto también fuga F1R era esto. O sea que cortará aquí. Y esto fuga necesariamente es paralelo a aquella pues irá hacia aquella fuga. Ahora la sombra de esta línea vendrá por aquí. O sea, sale de aquí y pues ir hacia allá. Fugamos corta aquí. Entonces tenemos la sombra esta y luego la paralela. Bueno, habría que hacer por el mismo método lo que se proyecte el tejado pero ya queda ahí muy hacia atrás simplemente lo insinuamos sin más. Ya que eso ahí tan pequeño está muy indefinido. Bueno, si aquí la puerta tiene un grosor y también esto entraría adentro porque esto si está todo a ras esta puerta pues ya no hay problema se deja así. Ahora como entre también esta sombra entrará y esta también por el mismo método que aquí. Ya lo dejamos así. sombramos esto y este triángulo que entra aquí se proyectará aquí debajo también. Se proyecta hacia aquí y se traslada por estar más lejos pues esto fuga y por tanto va a ser más pequeño. Proyectamos entonces la sombra del tejado y también esto y aquí detrás y aquí lo mismo sombra de esto es la sombra propia mientras que la sombra queda roja y luego esto queda debajo en sombra. Bueno, tenemos entonces la sombra del tejado su proyección sobre la casa sombra de puerta ventana etcétera si aquí hubiera el marco de ventana etcétera pues también proyectaría su pequeña sombra ahí pero bueno ya no vamos a entrar en los detalles esos y lo mismo aquí pues lógicamente pues daría una tendría que subir un poco por encima del marco de la ventana y lo mismo aquí se abriría un poco y luego entraría aquí si hubiera un marco para la puerta bueno hemos partido de una fachada necesitamos hemos necesitado simplemente estas dimensiones para proyectarlas al cuadro entonces el alero el tejado el saliente este por ejemplo lo proyectamos aquí y lo subimos y lo mismo el tejado pues el tejado por ejemplo cogimos el final del tejado lo proyectamos y llegó hasta aquí con lo cual así pudimos construir en 3D la casa simplemente a partir de un alzado nada más que eso y ahora esto se proyecta todo por aquí y vimos cómo construir los objetos que se alejaban bueno vamos por último si esta es la puerta si hubiera un camino que va directamente hacia la puerta pues necesariamente saldría de la fuga entonces ya lo marcamos sería este camino es un camino que necesariamente va hacia allá bueno todos los elementos se harían igual si por ejemplo aquí hubiera un saliente para para poner macetas una rejilla pues también esta línea igual que calculamos su proyección fugamos hacia F1 y luego el rayo hacia F1R aquí haríamos exactamente lo mismo su proyección hacia F1R y F1R donde corte la vertical ahí estaría la sombra que sería también un romboide igual que pasaría aquí si fuera completo un tejado bueno por último vamos a hacer aquí unos detalles por ejemplo unas líneas verticales que no tienen que coincidir con las otras y vamos a hacer otra subdivisión bueno si de repente estos son pequeños salientes proyectarán sus sombras todos pues siguiendo el mismo método que en todos los lados proyectará aquí una sombra otra 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 etcétera lo ideal sería guardar bien las equidistancias pero bueno vamos a marcar aquí bueno si de repente esto proyecta su sombra entonces tenemos la sombra y la zona de luz siempre alternando entonces como primero intercepta la zona de luz entonces siempre la zona de luz es la que va a quedar más alta o sea que la zona de sombra es la que proyecta la sombra hacia abajo así y aquí igual o sea que la zona de sombra es la que se está incorporando aquí o sea aquí es donde se metería más la zona de sombra o sea la tendríamos que marcar con más contraste porque en realidad si está más saliente las partes salientes son las que dejan realmente ver la luz entonces tendríamos ahí las partes con más luz y luego las partes con más sombra bueno ya para concluir pensar simplemente si por ejemplo este fuera un plano reflectante pues como hay una simetría pues esto lo reflejaría con igual ángulo entonces a partir de aquí es donde empezarían a reflejarse las zonas de luz que es como se ve realmente o sea que tendríamos entre los dos planos esto reflejado y luego las franjas de luz pero bueno como ya no podemos sacar la luz que no tenemos ahí nada para simplemente lo que sí podríamos es por ejemplo sombrear aquí más esto en las zonas de sombra marcar más aquí los entrantes y bueno ya para concluir simplemente como decíamos siempre aquí en las zonas de más en el interior pues oscurecemos más o sea esto está más hacia atrás en el interior también esto también esta zona pues también más oscura esta zona más oscura que la de abajo por ejemplo si esto tiene ligero saliente también proyectará su sombra aquí pues ligeramente y comprobamos a ver si falta alguna sombra bueno parece que ya estaría completo entonces pues ya lo dejamos aquí partimos de una planta para construir la fachada de la casa por último también si quisiéramos hacer aquí losas en profundidad dándole la profundidad correspondiente pues en realidad este camino es el que sale de esta puerta que coincide también con la de arriba entonces dividimos aquí en partes iguales por ejemplo esta primera vamos a hacer cuadrados tenemos el primer cuadrado este el siguiente cuadrado este el siguiente cuadrado este el siguiente este etc bueno pues esos cuadrados tenemos el primer cuadrado sale desde aquí y es este entonces marcamos este punto y marcamos este este ya coincide con la fachada proyectamos este punto y cae aquí entonces levantamos y aquí tenemos ya la primera división ahora el segundo cae aquí lo proyectamos cae aquí y al levantar cae aquí tenemos la siguiente división lógicamente como ya queda muy cerca y está algo lateral pues se están distorsionando pero bueno este sería el primer cuadrado que ya dijimos que al proyectarlo en el plano del cuadro caía aquí y luego el siguiente cuadrado a ver teníamos el primero era este el siguiente era este al proyectarlo caía aquí en el cuadro levantábamos una vertical caía aquí y teníamos la siguiente división pues ahí tenemos ya para hacer efecto de profundidad bueno pues eso sería entonces nuestra fachada partiendo de la fachada y nuestra perspectiva cónica frontal hay que pensar que esto sobresale más de la casa porque aunque aquí estuvieran alineados podría ser el balcón volaba más por eso sale más y que este punto si lo proyectamos pues es la proyección del tejado sobre esto entonces caería por aquí y viene por aquí aquí detrás bueno